Una nave completamente negra atraviesa el cielo a casi 21 kilómetros de altura. Es imposible distinguirla a simple vista, y sin radares sería indetectable. Es un avión extraño, repleto de instrumentos en su exterior y con una distancia al ar que supera ampliamente el largo del fuselaje. La peculiar maquinaria está allí para recolectar información, y pese a la increíble altura en la que vuela, puede tomar detalladas fotografías en las que se diferencian formas de apenas un metro. Dentro de la nave, un piloto cubierto con un traje parecido al de un astronauta mantiene a la máquina en su altura ideal. La visibilidad es mínima y los riesgos son muchos, pero la misión de reconocimiento que lleva a cabo es crucial. Se trata de un Lodgit Martin U-2, también conocido como Dragon Lady, el avión más difícil de pilotar en el mundo. ¿Cuáles son las características y funciones principales del Lodgit Martin U-2? ¿Qué riesgos corre un piloto al operar esta nave? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a que nos acompañes a conocer al Dragon Lady, el avión de reconocimiento que solo los pilotos más experimentados y osados pueden dominar. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, prepárate para volar. Durante la presidencia de Dwight Eisenhower, los avances nucleares de la Unión Soviética mantuvieron en vilo a los Estados Unidos. La CIA tenía serios problemas para infiltrar agentes en áreas de importancia estratégica, ya que la sociedad soviética era demasiado hermética. Esto hizo evidente la necesidad de nuevas formas de recolección de información. Así nació el Lodgit Martin U-2, un avión capaz de revelar los secretos que se escondían tras la cortina de hierro. Se trata de una nave de motor único diseñada para el vuelo de reconocimiento a grandes alturas, tanto de día como de noche y bajo todo tipo de climas. Cuenta con 19 metros de largo, 5 de alto y casi 31 de envergadura. Es un modelo monoplaza extremadamente ligero, cuyo diseño y prestaciones lo hacen tan eficiente como difícil de maniobrar. El primer vuelo de este peculiar avión fue en agosto de 1955, y desde entonces ha sido parte fundamental en la inteligencia de Estados Unidos. Para dar una idea de la importancia de su servicio, fue con un U-2 que se tomó la foto de los misiles soviéticos apostados en Cuba, que terminaron desatando la crisis de 1962. Además de sus destacadas operaciones a lo largo de sus 70 años de servicio, el Dragon Lady ha cultivado la fama de ser el avión más difícil y riesgoso de pilotear. Las complicaciones para dominar esta nave comienzan con el despegue. Los pilotos del U-2 tienen una visión extremadamente limitada debido al diseño de la nave, el espacio reducido en la cabina y los trajes enterizos que deben utilizar para poder respirar a 21.000 metros de altura. Para la correcta elevación del U-2, es crucial la participación de un vehículo guía que corre a la par del avión brindándole información clave al piloto en los momentos previos a despegar. La dirección, la distancia recorrida y cuánta pista queda por delante son algunos de los datos necesarios para que esta unidad levante vuelo en el momento preciso. Debido a las impresionantes alturas en las que opera, el Dragon Lady tiene un margen muy pequeño entre su velocidad máxima y mínima. En las primeras unidades, la diferencia entre la velocidad ideal y la velocidad de pérdida de estabilidad era de apenas 19 kilómetros por hora. Ese espacio intermedio fue apodado por los pilotos como Cuffin Corner o esquina del ataúd, ya que no respetarlo podría resultar en severos daños a la nave o incluso en accidentes mortales. Los controles del U-2 son amigables cuando el avión vuela a varios kilómetros sobre la tierra. El problema es que, a medida que desciende, los mandos se tornan duros y requieren de gran fuerza por parte del piloto. Además, al ser una nave extremadamente ligera, es proclive a movimientos repentinos si el descenso no es apropiado y milimétrico. Otro de los riesgos de operar a gran altura es la hipoxia o falta de oxígeno en sangre. Los trajes utilizados por los pilotos son similares a los utilizados por los astronautas. Están diseñados no solo para que el usuario pueda respirar, sino también para soportar la presuración de la cabina. Las operaciones de reconocimiento suelen ser largas y extenuantes. Si bien pueden consumir líquidos y alimentos mediante aberturas autosellantes en los cascos, los pilotos pierden hasta el 5% de su masa corporal durante un vuelo de 8 horas. Pero el adelgazamiento no es el único riesgo de operar en una cabina presurizada. Para evitar enfermedades ocasionadas por la descompresión, el piloto recibe oxígeno puro desde una hora antes del despegue para eliminar todo el nitrógeno en su sangre. Pese a estas medidas, se han reportado muchos casos de daño cerebral con síntomas como desorientación y pérdida de la capacidad lectora. Entre los accidentes fatales, destaca el del mayor Dwayne Maff Dibley, quien falleció en 2005 cuando su Lord Hidmartin U-2 sufrió fallas mecánicas al aterrizar en el desierto. La base aérea de Aldo Firaton, ubicada en los Emiratos Árabes, fue apodada Maff Place a modo de homenaje. Al ser un trabajo tan riesgoso, el proceso de selección para formar parte del cuerpo de pilotos U-2 es árduo y muy selectivo. Los candidatos realizan diversas prácticas en aviones de entrenamiento junto a un piloto experimentado. Los ingresantes son sometidos a situaciones de peligro en las que tienen que actuar en base a las complicadas características de la nave. Tan solo el 15% de los pilotos que se enlistan son aceptados. Greg Bersall, encargado del programa Lord Hidmartin U-2, describe así a los postulantes. El Dragon Lady atrae a la clase de soldado que ansía poder contar que voló en la unidad más dificultosa de toda la flota. El exterior del Dragon Lady es difícil de apreciar ya que suele estar cubierto de múltiples antenas, cámaras, sensores y radares que son necesarios para concretar las misiones de reconocimiento. Estos equipamientos pueden ser colocados dependiendo del tipo de zona en la que debe sobrevolar. Más allá de su probada utilidad en el campo del espionaje y la obtención de información, el U-2 ha encontrado nuevas funciones. Dada su impresionante altura de vuelo, es ideal para el reenvío de información desde el campo de batalla a los cuarteles y viceversa. En esta materia, el U-2 ha superado en velocidad a aviones similares e incluso a los satélites de vigilancia que fueron creados para reemplazarlo. Su diseño original es altamente maleable y tiene el espacio suficiente para sumar innovaciones tecnológicas sin tener que llevar a cabo cambios estructurales significativos. Recientemente, el ejército de los Estados Unidos realizó una importante inversión en el programa U-2 para incorporar nuevas prestaciones y asegurar así varias décadas más de utilidad para estas naves. Pese a ser un modelo icónico de la Guerra Fría, todo indica que el Dragon Lady seguirá surcando los cielos por muchos años más. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que los aviones de reconocimiento piloteados por humanos serán reemplazados por vehículos aéreos no tripulados? Por lo general, en este canal, repasamos naves que, ya sea por sus capacidades ofensivas o por su diseño, se han destacado en la historia de la aviación. Este no es el caso del F-104 Starfighter, un polémico avión de combate que, debido a sus numerosos problemas técnicos, se ganó el apodo de ataúd volante o, incluso peor, el hacedor de viudas. Por supuesto que tenía características positivas, pero de seguro te sorprenderá conocer las increíbles fallas operativas que presentó y cómo se cobró la vida de cientos de soldados. Para este nuevo video de aviación militar, te recomendamos usar casco porque será un vuelo accidentado. En diciembre de 1951, el diseñador del Lodhead Corp, Clarence Kelly Johnson, regresaba de una reunión con pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana con un objetivo, diseñar la nave más rápida del planeta. Lodhead aprobó el proyecto de su equipo en 1952 y, para 1953, el ejército norteamericano ya había solicitado dos prototipos de prueba. El primer XF-104 voló al cabo de un año y era reconocible por su fuselaje similar a un misil, junto a sus alas anchas y extremadamente cortas. Esta versión recibió algunas mejoras para resolver problemas en el aterrizaje y en la estabilidad, mientras tanto se le instalaron motores General Electric J79 con posquemadores. El resultado fue la base para el F-104A, que entró en servicio en 1958, rompiendo numerosos récords de velocidad, aceleración y elevación. Aún así, los problemas no tardaron en aparecer. Pero primero, conozcamos en detalle al protagonista de esta historia. El F-104 Starfighter medía 16,6 metros de largo, con una envergadura de 6,6 metros y una altura de 4,1 metros. Su peso vacío era de 6.350 kilogramos, con una masa máxima al despegue de 13.166 kilogramos. Lo realmente impresionante era su velocidad, la cual llegaba a los 2.459 kilómetros por hora, algo totalmente inédito, que le valió el apodo de «el misil con un hombre dentro». Su rango de combate era de 680 kilómetros y contaba con un interesante armamento para operaciones de ataque. Su arma principal era un M61A1 Vulcan de 20 milímetros, una unidad de seis cañones rotativos que disponía de 725 cartuchos. Esto le brindaba pocos segundos de fuego, pero eran más que suficientes para destruir a casi todos los posibles objetivos de la época. Además, el F-104 tenía siete puntos de anclaje con una capacidad de 1.800 kilogramos. Allí podían emplazar cuatro misiles AIM-9 Sidewinder, así como también bombas más pequeñas, cohetes e incluso sistemas de contramedidas. A los pocos meses de su puesta en servicio en el Escuadrón 83, el F-104 acusó problemas con su motorización y con el cañón M61A1, por lo que todas las unidades debieron ser apostadas en tierra para una remotorización. El J79 GE-3B fue elegido como reemplazo. En ese periodo, el interés de la U.S. Air Force se redujo y la orden inicial de 722 naves pasó a solo 170. Con la guerra de Vietnam llegó el primer gran desafío para esta polémica nave. En abril de 1965, un escuadrón táctico equipado con los Starfighters arribó a la base aérea de Danan con la misión de escoltar a los Lodgit S-130. Como misión secundaria, también debían realizar ataques a tierra y brindar apoyo cercano a las tropas norteamericanas. El servicio de los F-104 en Indochina culminó al cabo de apenas dos años, luego de 5.000 despegues en los que se perdieron un total de 14 aeronaves, varias de las cuales sucumbieron ante fuego terrestre. Una de ellas sufrió problemas técnicos y fue destruida por un J6 chino cerca de la isla de Henian. La magra performance redujo aún más el interés estadounidense en la nave, pero el Starfighter encontró un nuevo nicho operacional, los aliados de la OTAN. A la transacción se la denominó el Trato del Siglo, y una de las naciones que más F-104 recibió fue Alemania, la cual reforzó a la Luftwaffe con el modelo norteamericano. La variante fue denominada F-104G y se promocionaba como un avión de combate todo tiempo más pesado que el modelo original. Los Starfighters alemanes comenzaron con el pie izquierdo cuando, en junio de 1962, durante una práctica de introducción, cuatro de estas naves se estrellaron en formación matando a sus pilotos. Era solo el inicio de un historial plagado de fallas técnicas, accidentes y decenas de muertos. Al operar a altas velocidades con un diseño inestable, al cual se le sumó el peso de tanques de combustible para mejorar el alcance, el F-104 se transformó en una nave muy sensible a los errores del piloto. El más mínimo traspié podría transformarse en una tragedia. De hecho, para mediados de 1966, a solo cuatro años de su introducción, se registraron 61 accidentes en la Fuerza Aérea Alemana, con un total de 35 pilotos muertos. Lo cierto es que la compra de estas naves tuvo motivaciones políticas ajenas a las cualidades del aparato. Con el tiempo, se conoció que Lothed había sobornado a oficiales alemanes para impulsar la venta del F-104 en el mercado europeo ante la evidente pérdida de interés de parte de Estados Unidos. El comandante de la Luftwaffe, Werner Panitzky, reveló estos hechos y por ello fue removido de su cargo siendo reemplazado por Johannes Steinhoff. Steinhoff pausó la utilización de los Starfighters para colocar nuevos sistemas de eyección para evitar accidentes, pero esto probó ser inútil. Entre 1968 y 1972 se estrellaron entre 15 y 20 unidades del F-104 por año. Luego la cifra se redujo a 10 por año hasta su salida de servicio en 1983. En total, se perdieron 292 naves de un total de 900 que dejaron el terrible saldo de 115 pilotos fallecidos. Ya ves por qué el apodo de hacedor de viudas está completamente justificado. Otros países que sufrieron problemas similares fueron Canadá, con casi 110 aviones accidentados, generalmente debido al mal clima, uno de los tantos talones de Aquiles del F-104. Italia fue uno de los últimos operadores de esta nave hasta que fue retirada del servicio en 2004. Los Starfighters italianos no tuvieron una performance tan desastrosa, pero aún así cerca del 40% se perdió por dificultades técnicas o accidentes menores. Una de las principales falencias del F-104 era el tamaño de las alas, las cuales no podían alojar ni el sistema de aterrizaje ni tanques de combustible. Todo debía adherirse al fuselaje, reduciendo la maniobrabilidad y quitando estabilidad al vuelo a gran velocidad. ¿Cuál es el sentido de tener una aeronave capaz de alcanzar Mach 2 si su vuelo es completamente caótico? Otro problema es que al no contar con tanques de combustible, el rango operativo del F-104 se veía severamente reducido. En este periodo de la aviación militar, la capacidad de cubrir grandes áreas se había vuelto una condición central a la hora de desarrollar una nave. Por último, el Starfighter tenía una aviónica anticuada y su radar no era realmente útil en condiciones adversas, por lo que solo podía emplear sus misiles Sidewinder en días de sol y perfecta claridad. Definitivamente, el F-104 Starfighter es uno de los grandes fracasos de la aviación militar norteamericana y sus consecuencias se sintieron con mayor profundidad dentro de la fuerza aérea alemana, donde se cobró la vida de cientos de pilotos. Más allá de su impresionante velocidad de Mach 2 y su más que respetable poder de fuego, el diseño del Starfighter era una sentencia de muerte, incluso para los pilotos más experimentados. Su infame reputación está más que justificada. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres conocer la historia de otras naves, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. Nos reencontraremos en el próximo episodio de Aviación Militar.